Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Por un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virgenal Así también se ostenta María Virgenal, María Virgenal Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Ella es la más gallarda, ella es la más hermosa, es reina poderosa El coro celestial es reina poderosa del coro celestial Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Sus ojos brilladores, sus labios purpurinos, su talle peregrino, su aspecto virginal Su talle peregrino, su aspecto virginal, su aspecto virginal Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Porque es un gran tesoro, la Virgen más perfecta, la Virgen más selecta, la Virgen más perfecta Por eso exclamo yo, la Virgen más perfecta, 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 la Virgen más sin cesar